Seguimos aquí de primera mano y el amor, el amor está en el aire, porque miren, ya no se esconden y gritan, pues, su amor a los cuatro vientos. Hablamos de Humberto Zurita y Estefany Salas, que posaron para su primera sesión fotográfica juntos. Y bueno, la modelo compartió las imágenes y escribió así, ¿eh? Érase una vez el amor. ¡Ay, cómo fue el evento! ¡Qué fuerte! Te digo una cosa, me encanta la pareja, ¿eh? Sí. Me encanta la pareja, creo que Estefany siempre me ha parecido muy guapa. Sí. Además, creo que es una actriz desperdiciada. Y cantante no comprendida. Y cantante adelantada su época. Así es. O sea, para ser claros, ¿no? Sí. Y Zurita, bueno, Zurita es otra dimensión. ¿Y qué química se ve ahí, oye? Es otra dimensión de actor, productor, director y aparte ser humano. Y se nota que hay una gran... Vuelan al mismo nivel, ¿no? Y ni se sobran ni se faltan. Pero ve la foto, Gustavo, ve la agarrada. Es lo que iba a decir, cómo le anda agarrando la algechi ahí. Y la mano árbica. Y el cartóncito de cerveza. ¿Cómo le anda agarrando qué? Su pompi, la algechi. O sea, no, espérate, hermano. No, pues, la cinturita, pues, ¿cómo? No, pues, ¿cómo? Ay, bueno, pero es que está como en look así, ¿no? Atrevido. Sí, es así, cachandón, sensual. Ay, esa mano. Está bien. Muy bien. Lucen muy bien, tanto Zurita como Estefania. Oye, de hecho, ahorita que hablábamos de Silvia Pinal, ella también contaba con la prensa justo en este mismo evento que le preguntaban por la pareja, ¿no? Y decía que estaba muy contenta de verlos felices y que lo importante era eso, el amor, que estuvieran en paz y que le gustaba a la pareja. Un amor maduro, pero se ven muy bien, como chavos. Sí, manita. El amor está en el aire. Eso. Y la manita, onta. En donde debe estar. Muy bien. Adiós. Pues, miren, este cierre de año ha estado marcado por...